I'm sorry, so sorry la tecnología ha avanzado un montón para muchas cosas, pero la puerta no, que poco te cuesta que te costaría que una puerta al cerrar dices pero no, sigue todavía, estamos en el siglo XXI y todavía porque no es tu coche, pero cuando es el tuyo que sientes como el latigazo de los romanos confiesa, cada vez que dan el te gusta, me va gustando no, no gusta, eh, shah, pum además que yo, con ironía británica, digo, siempre que hacen este pelado, no lo habéis hecho vosotros, shah, pum dice, ¿has cerrado? y otro te responde con inocencia a su país, creo que sí pero por si acaso, shah, pum no, lo bueno es cerrar, hay que cerrar el coche, es importante tenerlo cerrado no, lo pasó como un amigo mío que se lo dejaba siempre abierto y claro, ahí se iban metiendo los chavales esto al final fue, incluso le pusieron un cartelito, ¿sabes lo que te digo? que ponía picadero, ¿no? la gente decía, es aquí, es aquí, es aquí, ¿eh? además incluso un cartel ponía clínica de fecundación y vinieron de National Geographic y reserva de la biosfera ahí, aunque no hubiera gente, había vida ¿eh? de verdad no, no, yo esto de lo, por ejemplo, de cerrar el coche yo me acuerdo que antes, era con llaves o sea, no era esta cosa a distancia, era con llaves que molaba porque añadía dramatismo vosotros que a lo mejor no hay, vivió los 80, pero cuando películas de terror, ha hecho que vienen unos zombies lentos ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? bueno, se habían inventado las llaves de colores ¡ay, ay! son todas iguales ¡qué maravilla! ¿no? no, la han inventado, ya sabéis, esta cosa de me encanta, ¿no? incluso este es maravilloso porque, claro es chulería, ¿qué tal? el coche te vas alejando para comprobar ¿he cerrado? me voy a acercar claro, esta cosa de ir comprobando más o menos lo de si he cerrado o no he cerrado, otra por ejemplo, otra cosa también que pasa mucho esa cosa también es la batería cuando se te acaba la batería no se ha pasado que después te has dejado el coche extendido arrancas y después te vas a arrancar y se te queda ¿sabes esa cara de Luke Skywalker? no sé si habéis visto alguno cuando se entera que su padre es un señor con cara de hormiga y gorro de policía antidisturbio ¿sabes? te digo ¡soy tu padre! y otro pues mírate lo de las manos pero es esa cara que dice me he quedado sin batería no se ha pasado y después te dice ¿y qué haces? dice ¿tienes pinzas? ¿tenéis pinzas? ¿tenéis pinzas? nadie tiene pinzas es un extra muy gordo antes te dan gps lo que sea que pinzas nunca tienes pinzas entonces claro hay que preguntar por la calle te quedas sin batería estás solo y en la calle haces el gesto de Sebastián el cangrejo la sirenita a todo el que pasa no se lo dice un monovolumen con la familia y los niños bajó élmarca ya oye el teye de pochea porque piensa que ellos llevan la música alta y tú que a breve que nosavat ázame te para te para oye ¿tienes? oye sí tengo porque los dos sois mismos ¿tengo? ¿tienes? tengo tengo y cuando saca las pinzas no habéis probado esto porque el tío ese tampoco aunque tenga pinzas no las ha usado nunca eh comienza ahí un debate entre Nikola Tesla y Tomás Edison los reyes de la actividad bueno pues vamos a ver eh bien ¿no? bien 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 esto parece que vas a revivir a franquistema jajajajajaja ¡vive! ¿no habéis visto nunca dos personas de verdad con las pinzas que parece que están desactivando explosivos y empiezan a discutir a ver el el o sea positivo es bien ¿no? entonces esto tiene que ir a a la parte de positivo o sea pero claro es negro negro es negro nega negro negro rojo rojo cuidado o sea que a pronto dices no es que una que conectarlo aquí y otro hacer masa ¿cómo que hacer masa? ¿hacer masa de qué? pues hacer pan ahora ¿qué masa? ¿qué es eso de la masa? no que tiene que tocar el coche y el otro bueno al final arranca el coche pero no es que te alegre que arranque te alegra que no haya explotado y hace algo ¡bien! ¡bien! como si hubieran inventado la electricidad ¡bravo! ¿qué es esto nuevo? ¡bien! ahí rrroo 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 y dice y ahora ahora tienes que ir conduciendo un ratito para que se vaya cargando la batería te dice listo compañero oye pues muchas gracias dice ¿y a dónde voy yo ahora? porque yo he cogido el coche porque soy un puñetero vago lo cogió para ir a por el palo 50 metros y te pones a dar vueltas ahí en plan detective y hace eso y algo no me quedaba claro en el caso que va dando vueltas encima tu mujer cuando veas ¿dónde has estado? entonces hay que decir eso cosas mías, cariño son cosas mías no quiero hablar de ello no, por suerte ahora te han puesto un cacharrito te ponen un cacharrito que ni siquiera sabe ¿dónde has estado? pues dicen, no, he estado por ahí, por ahí si te acabo de dar vueltas a la rotonda que te puedes haber sacado el canel en el tío vivo, desgraciado hombre, por favor un beso muy grande, nos vemos donde siempre gracias i'm sorry so sorry i'm so, 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 sorry ¡Gracias!